¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Pum! 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 ¡Por ahí! ¡Pum! ¡Por los graficos, por los graficos y todo, con los graf. ¡Manchi, manchi! ¡Oye! ¡Oye, Gaby! ¡Cuanta quiero saber si Gaby tiene el nombre. ¡Gaby! Gaby, 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 Gaby Gaby tiene bombón Gaby, 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 Gaby Gaby, 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 Gaby Gaby, 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 Gaby ¡Eco hecho Gender, Gaby! Uyé, esos es Triple Crunchy, Triple bombón ¡Un aplauso para muchachos! ¡Nos hacemos A phone Scott's Moioral! ¡El que va a estudiar va a crecer! ¡Oye! ¡Oye, Ochoa! ¡Oye, Ochoa! ¡Oye, Ochoa! ¡Oye, Ochoa! ¡Sala lo mío! Tranquilo, que esto es tuyo, mi voz, ¿eh? Al medio, al medio Tranquilo, párate ahí Y ahora vas a menear ¡Zumba! La cintura Y dice ¡Pum, pum, pum, pum! Menea la cintura, ¡Ochoa! ¡Pum, pum, pum, pum! Menea la cintura ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Menea la cintura! Menea la cintura Oye, el que no quería, el que no quería Oye, ahora yo quiero saber